¡Hola señores! Un vídeo más El día de hoy, miren lo que traigo aquí ¡Tarán! ¡Tarararararán! ¡Vamos camino a la final! ¡El encuentro de Ida! ¡Vamos al estadio universitario! A ver si nos dejan entrar ¡Jimmy está conmigo! Hoy vengo de colado, aquí vamos a la cobertura de la final Juego de Ida Tigres contra Monterrey Mi compadre es más Tigre que quién sabe quién ¡Qué nervios! Yo creo que hay un partido de goles Yo creo que no, fíjate Yo creo que va a estar muy cerrado Y creo que si acaso gana Tigres 1 a 0 Yo voy de 2-2, empate A un 3-2 para cualquiera de los lados Me parece que hoy vamos a ver goles Y a pesar del frío Lo más importante va a ser el ambientazo Que va a ver en el estadio Esa es otra cuestión Usted ya sabe, ¿verdad? Si no sabe Estamos ahorita, mi camioneta dice 2 grados Este... Vamos en camino Vamos en la autopista Está muy feo la autopista Fíjate que en la grabación se ve bastante bien Pero nada que ver Sí, ahí sí, mira Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea, en la grabación se ve y dices No, pues está muy fácil Pero honestamente hay bastante neblina Es muy raro Una insultante cámara que tiene aquí mi compadre Es quizás eso Una insultante No, es que tú lo estás viendo de frente conmigo Sí, es cierto O sea, la verdad es que está... Y pongo la cámara y digo O sea, pues sabes qué Mejor ve por esta lente Porque está mucho más bien más claro Sí, mejor me voy a ir viendo la cámara Vines así conmigo Porque anda en la placa Hoy seso, hoy seso Sí, hoy es seso Seso Morales Este, vamos a ver cómo nos va Así iniciamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Estamos en el túnel, señores Acaban de salir Acaban de salir ¡Oh, bueno! Sí, mejor me ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! No, слышimos ¡KYgateria! ¡ICCUa! ¡Да, deciros ¡ jury ¡Sí, regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!